La Ande, Administración Nacional de Electricidad, realiza este viernes 10 de septiembre en varias zonas de Asunción y municipios aledaños como Fernando Lamora, San Antonio y Villaliza, cortes de energía eléctrica, según nos reveló el ingeniero Héctor Vera, subgerente de distribución de la Ande. Los cortes se producen en diversos horarios y esto fue lo que manifestó el ingeniero Vera a IPParaguay.com. Los cortes que está haciendo la Ande en este momento son cortes denominados cortes programados. Nosotros tenemos una serie de trabajos que tenemos que hacer antes de que empiece la época más dura que es la época del programa. Y bueno, nosotros programamos, depende del sitio donde se hacen los cortes, nosotros somos conscientes de que la zona céntrica, por ejemplo, acá en Asunción, en las zonas comerciales, nos podemos cortar en horas de la mañana. Hoy está programado hacer cortes en la zona de San Antonio, tenemos Villaliza, tenemos zona norte de Fernando Lamora. Son cortes que aproximadamente llevan entre 3 a 4 horas, que son el tiempo en que dura montar un transformador nuevo de distribución. Los transformadores de distribución son aquellos transformadores que son instalados en la calle. ¿Qué es lo que hacemos con eso? Al montar un nuevo transformador le damos más capacidad a la zona, de tal manera a que se pueda absorber la nueva carga que nosotros estamos previendo que se tenga en el verano. Cada verano hay un aumento de consumo porque la gente compra aire acondicionado, tiene mayor infraestructura, mayores comodidades, y nosotros necesitamos que nuestros transformadores que están en la calle tengan mayor capacidad de absorber esa carga. Los fines de semana, sábado y domingo, especialmente sábado, la tarde y domingo, nosotros hacemos los cortes programados en la zona céntrica de la ciudad, donde normalmente no existen esos transformadores aéreos que están por la calle, sino que son transformadores subterráneos. Esos transformadores subterráneos también se les hace un mantenimiento, que son mantenimientos preventivos. Normalmente también llevan entre 3 a 4 horas, porque hay que hacer limpieza, hay que revisar, por ejemplo, eso tienen unas bombas hidráulicas que sacan el agua que va cayendo, se van cambiando algunas secciones de los seccionadores, o de los equipos interruptores. Como te digo, esto va a llevar seguramente todo el mes de septiembre, parte de octubre, y después ya esperar la temporada alta, que es los meses de noviembre, diciembre, después vuelve a bajar un poquito en enero, y febrero o marzo tenemos los equipos de consulta. Normalmente los cortes programados se hacen fuera del horario pico. Nosotros tratamos de que todo esté otra vez normalizado en horario que la gente empieza a usar. O sea, este trabajo se hace primero en horario diurno, se trata de aprovechar la luz solar, y se hace dentro de trabajo, normalmente empiezan muy temprano, y en algunos casos van hasta las 3, las 4 de la tarde. Nosotros creemos que son en promedio 3, 4 horas. Los horarios que, como nuestra carga mayormente es carga domiciliaria, ¿qué quiere decir eso? Es que son los horarios en que todo el mundo llega a su casa, a su trabajo y empieza a prender sus luces, también empieza a oscurecer. Y empieza a las 6, las 7 de la noche, hasta las 9, las 10, donde se usa, digamos, el mayor volumen, se usa el tema de la iluminación, se prenden todos los, a su factura de alumnado público, ese es el horario pico que hemos tenido.